La imagen de Néstor Kirchner de Cristina de Kirchner Luego, al poco tiempo, aparece la crisis del campo Con esa crisis del campo, en San Juan Durante más de un año la imagen de Cristina se dividió en tercios Esto es, un tercio a favor, un tercio que consideraba que era regular Y un tercio que consideraba que era mala Esto se transformó en una nueva estructura de imagen de Cristina Empezó a revertirse en el último año Donde fue mejorando paulatinamente Y el hecho que marca un quiebre en su imagen Una mejora sustancial en su imagen Es el fallecimiento de Néstor Kirchner Ahí nosotros hicimos una medición que compartimos con ustedes en su momento Que le daba 13 puntos más a la Presidenta De un día para el otro Nosotros habíamos cerrado una medición unos días antes Y eso marca que la Presidenta llegue a rozar los 70 puntos de imagen positiva en San Juan La situación del país... Igual que Gioja No, Gioja ha estado siempre por encima Bueno, te doy los datos de hoy A ver, te doy los datos de hoy José Luis Gioja 83 de positiva 12 de regular, 4 de negativa Un diferencial de más 79 Cristina Fernández de Kirchner En este proceso que te decía que roza los 70 puntos Luego comienza en una leve declinación Hasta quedar hoy situada en 62 puntos de imagen positiva 24 de regular y 12 de negativa Un diferencial de más 50 Depende con qué plazo temporal lo comparemos Si lo comparamos con el momento en que estaba dividido en tercios Es un cambio rotundo de la composición de imagen Digo, porque además esto ya lleva unos cuantos meses Pero sí hay que decir que ha sufrido una caída desde esos 70 puntos Hasta los 62 actuales Bien, que es una caída de 8 puntos que se ha reflejado en esos meses Desde ese pico de popularidad Hasta llegar a este punto Que es con una leve pendiente descendente hasta llegar al día de hoy Si vieran esto, sus asesores políticos Y se focalizaran en San Juan Le dirían que sí o sí se tienen que presentar Como presidenta, como candidata ¿Cristina o...? Cristina y bueno, ya después hablamos de Gioja En el caso de Cristina Fernández Es hoy claramente la figura nacional con mejor imagen En la provincia de San Juan Bien, estos 62 puntos de imagen positiva Estaba seguida por además otro oficialista Que no puede presentarse por ser oficialista Que es Daniel Scioli Estamos hablando de la imagen De las figuras nacionales en San Juan Bien, con 52 de positiva 20 de regular y 8 de negativa Una muy buena composición de imagen también Pero a más de 10 puntos de la presidenta ¿Qué pasa con los opositores? En este esquema Hay una distancia sustancial, digamos El opositor mejor posicionado en San Juan es hoy Cosa que hubiera sido increíble Y muy difícil de decir hace un año Ricardo Alfonsín Sorprendente Sí, es normal también por toda la exposición mediática Que está teniendo Alfonsín Como está recorriendo distintos puntos del país Ya con su precandidatura presidencial Me ha parecido por San Juan No, no, está bien Pero ha recorrido el país y los medios nacionales llegan Viene el 10 El 10 y el 11 de marzo va a estar Ahora Ahora está por encima de Cobos Sí, muy por encima de Cobos Te leo los valores de Ricardo Alfonsín 26 de positiva 21 de regular 12 de negativa Más 14 Está muy lejos Entonces acá hay un elemento adicional Ha crecido Ricardo Alfonsín Pero han caído muchas otras figuras Es más, quizás para explicar el fenómeno De que Ricardo Alfonsín esté en primer lugar entre los opositores hoy Sirva más entender qué pasó con Mauricio Macri Con Julio Cobos, etcétera Que estaban muy por encima de esos valores Y hoy no lo están O sea, no solamente ha habido un crecimiento Interesante en cuanto al nivel de apoyo en San Juan de Ricardo Alfonsín Sino que ha habido un deterioro también de Mauricio Macri Y sobre todo y fuertemente de Julio Cobos Creo que esos dos elementos también ayudan a entender un poco esta situación Bien, volvamos